La Cúpula La Cúpula La campana sin igual Es mi Puebla, es mi Puebla Es mi Puebla colonial Que estaba muy dormidita Y acaba de despertar ¡Qué linda, qué linda! ¡Qué chules pueblas! Radiotepeca.com presenta Lo mejor de la crónica, la historia, la música, el folclor y la cultura de nuestros municipios. ¡Qué linda, qué linda, qué linda! Muy buenos días, tengan todos ustedes, nosotros con el gusto de siempre, en su programa Reflexiones, Reflexiones desde Tepeca, La Voz de la Región, en este especial día comercial, la verdad, muy muy comercial, pero especial porque se trata del día del amor y la amistad. La amistad y el amor, que a veces van íntimamente ligados. Siempre he dicho que el valor de la amistad no tiene precio. No hay una tienda donde uno pueda llegar a comprar medio kilo de amistad o dos litros de amistad. La amistad se gana, la amistad produce algo especial en el ser humano, de tal forma que hasta hoy nadie ha podido crear un código, una ley, un reglamento para tener amigos. Los amigos pueden ser altos, bajos, gorditos, delgados, morenos, blancos. Los amigos no tienen talla ni estatura determinada. Simplemente los amigos se ganan. A veces es necesario que sean hasta de nuestra propia familia. Muchas veces nos sentamos a la mesa con papá, con mamá, con los hermanos, con los tíos, con los abuelos, con los hijos y no sabemos que ahí está junto una gran amiga o un gran amigo. Por eso es que, insisto, en que la amistad no se da en maceta. La amistad se gana. Y muchas veces de un disgusto nace una amistad. ¿Cuántas veces de un mal rato, que al final de cuentas mucho tuvo de bueno, se crea una amistad? Y es que para ser amigo solo se necesita estar en el momento preciso, siempre. Para cultivar la amistad solo se requiere un buen apretón de manos, una decente caricia, un abrazo y desde luego la compañía. Hombro y compañía. Para ser amigo no se requiere de mucho. Se requiere de prudencia, de paciencia. Se requiere siempre, eso sí, de buena voluntad. Creo que el colofón de esta pequeña reflexión debería ser en el plano poético. Amigo es aquel que nos puede ver llorar o el que ríe con nosotros. Amigo es el que nos remedia un ala y nos da esperanzas de volver a volar. Feliz día de la amistad. Feliz día del amor. Feliz día como todos los 364 restantes para cuando volvamos al 14 de febrero, porque todos los días deberían ser del amor y de la amistad. Feliz día del amor. Y al revés. Qué especial día siempre este. En el que uno está más cerca, más cerca en pensamiento, pero siempre en acción. Insisto, juntos. que es como se debe vivir la vida bueno pues mire que hemos iniciado de una manera que no tenía prevista pero le agradezco mucho a todos los que nos escuchan a través del 89.9 de FM a quienes nos escuchan a través de la app, la aplicación de Radio TPC en Facebook y desde luego a quienes nos leen a través de www.radiatpac.com a quienes nos ven a través de Facebook, de Facebook Live y a los que nos siguen en las diversas plataformas en Youtube en Instagram, en Twitter gracias por hacerlo la verdad con mucha actividad estos últimos días porque mire ayer tomaron protesta los más de 600 presidentes auxiliares de todo el estado aquí en nuestra región pues desde luego con sus asegúnes como sucedió en Actipan de Morelos en donde pues no han quedado conformes nuestros paisanos de Actipan porque tienen sus razones el ayuntamiento que preside el arquitecto Abraham Martínez Jiménez pues dio la cara eso me dio mucho gusto y lo felicito dio la cara pues para decir sacamos la convocatoria en tiempo y forma que se realizara la elección en el pueblo esta se trasladó a la presidencia municipal y obviamente pues no quedaron conformes de ayer en la toma de protesta o ayer de las cuatro pueblos con categoría de junta auxiliar que tiene Acatzingo en tres se tomó la protesta pacíficamente todo muy bien pero en Actipan no lo permitieron y bueno no dialogaron las autoridades de gobernación de Puebla agotaron también el diálogo y entonces que cierran la carretera y oiga usted el caos el caos ayer en toda nuestra región porque lo que sucede en la región pues obviamente nos sucede a todos y es que cuando a Tepeaca o a Catzingo o a Tecamachalco a Agmozoc a Cajete a cualquiera de nuestros municipios le da gripe pues a nosotros nos da tos ¿verdad? entonces pues haciéndola de tos la verdad es que se provocó un caos la gente sobre todo los que venían de Veracruz o de la zona de Veracruz hacia México hacia Puebla y al revés los que iban pues para trabajar los traslados las escuelas que hoy además pues ya están prácticamente presenciales imagínese usted imagínese usted toda la problemática que es en lo que no se piensa por intereses de grupo por eso es que es muy importante el diálogo muy muy importante el diálogo aquí en el caso de Tepeaca bueno tuvimos incluso tuve oportunidad de asistir a la toma de protesta del presidente auxiliar municipal Esli Castillo Bautista en Guayapan que nos hizo favor de invitar en otros casos bueno pues no lo no lo no 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 hubo problema en el en los diez con las diez juntas auxiliares que tiene Tepeaca en absoluto todo tranquilo todo muy bien y bueno pues yo quiero enviar felicitaciones a todas y a todos los presidentes e inspectores auxiliares de todo el distrito federal electoral 07 desde luego del distrito local 12 del distrito local 13 que son pues prácticamente nuestra zona de influencia verdad nuestra zona de influencia hay que trabajar hay que trabajar hay que trabajar en conjunto con los presidentes y las presidentas municipales de la región y echarle muchas ganas porque lo que necesitamos es hacerlo nosotros es ir forjando como lo hemos hecho y como lo han hecho nuestros padres nuestros abuelos los que nos han presidido precedido aquí en nuestra zona en nuestra región pues engrandeciéndole un saludo afectuosísimo de veras a la nueva mesa directiva de la central de abasto de Huixcolotla todos nuestros amigos excelentes amigos con una visión también de futuro de una de los centros de acopio más importantes del país y el más importante sin lugar a duda del sur sureste del país así es que muchas muchas felicidades a las nuevas autoridades comerciales de la central de abasto de Huixcolotla y muchas felicidades a las nuevas autoridades auxiliares municipales inspectores y presidentes de junta auxiliar así es que un abrazo sincero a todas y a todos y vamos hacia adelante bueno pues ya sabe que no hay que dejar el cubrebocas hay que mantenernos con el cubrebocas hay que estarlo permanentemente hay que tenerlo en usándolo ahora yo me lo retiré por efecto de que me escuche mejor acá hay sana distancia etcétera pero hay que estar sanitizando los espacios donde estamos hay que estarnos lavando las manos constantemente y no hay que dejarlo porque la verdad es que Puebla sigue como cuarto lugar en el país en decesos por COVID entonces en contagios perdón por COVID entonces hay que estar hay que estar este permanentemente cuidándonos esa es la verdad y bueno ya que estoy hablando de Puebla y en estos minutos de de programa déjeme le comento le comparto parte de la yo llamo numeralia la numeralia de Puebla porque mire que nuestro estado representa el 1.7 apenas fíjese apenas el 1.7 del territorio nacional y cuando uno está en pues que le digo en Venustiano Carranza en el norte de nuestro estado y pensamos en Sayacatlán de Bravo verdad uy 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 se hace lejísimos lejísimos se hace ir de Sayacatlán a Venustiano Carranza o cuando estamos en Santa Rita Tlahuapa y pensamos en ir pues que le cuento a Coyomeapan o al revés estando en Coyomeapan y pensamos ir a Santa Rita Tlahuapa hoy de oriente a poniente de poniente a oriente hoy decimos está bien lejos lejísimos bueno pues imagínese usted que esa es parte de norte a sur de Venustiano Carranza Sayacatlán por poner municipios que conocemos la mayoría o de Coyomeapan a a de Clacotepec de de Porfirio Díaz a Santa Rita Tlahuapa de de oriente a poniente y resulta que apenas es el 1.7 del territorio del país eso nos ubica en el lugar 21 con respecto al tamaño de los 32 estados de la república verdad bueno 31 y la ciudad de México pero este somos en el 21 somos de los más chicos la verdad el estado pues usted sabe que colinda al norte con Hidalgo y Veracruz al este también con Veracruz de Ignacio de la llave que es como el nombre oficial del estado vecino Oaxaca verdad en el este al sur también con Oaxaca con Guerrero al oeste con Guerrero con Morelos con México con Tlaxcala y con Hidalgo es decir es decir al este es donde más con 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 por eso es bien importante siempre que cuando a veces que saludamos a nuestros paisanos a nuestros amigos siempre digo a los poblanos que se radican allí en de las fronteras de nuestro estado principalmente en el estado de Tlaxcala en el estado de Hidalgo en el estado de México en el estado de Guerrero en el estado de Morelos en el estado de Veracruz en el estado de Oaxaca que son nuestros estados colindantes verdad que son nuestros estados colindantes por eso es que Puebla se convierte en un paso obligado en todas las regiones de nuestro de nuestro territorio verdad porque los Oaxaqueños pues pasan por Puebla los morelenses dicen no pasamos por Puebla pero cuando vienen hacia Veracruz hacia el sur pues tienen que pasar forzosamente el estado de México con el que siempre hemos mantenido una relación estrecha muy muy estrecha y con el que tenemos una vecindad geográfica bien importante porque por ejemplo con 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 el estado de México compartimos nada más y nada menos que uno de los volcanes más bonitos no solamente del país sino del continente verdad el volcán Isachihuatl y desde luego el volcán Popocatépetl que es tan tan representativo así es que siempre es bueno saber de veras y con qué estados Colinda Puebla verdad entonces la cercanía con Hidalgo hoy pues oiga usted por eso allá sobre todo en la parte norte en Tlacuilotepec Papalotipan tiene un pueblo con categoría de junta auxiliar que así se llama pues oiga usted son huastecos y dicen pero cómo no es la huasteca potosina o la huasteca hidalguense la huasteca tamaulipeca no recordemos que la huasteca es un amplio territorio amplio muy amplio territorio porque también hay huasteca queretana hay huasteca en san luis potosí en veracruz en tamaulipas y en puebla y en puebla esa zona justamente de Tlacuilotepe de jonei verdad hombre los paisanos poblanos huastecos entonces hidalgo se vuelve una pieza fundamental sobre todo para la gente del norte de nuestro estado huauchinango jicotepec uff por años por siglos han estado muy cerca de Tulancingo esta gran ciudad hermosa Tulancingo ciudad importante del estado de hidalgo muchos muchos paisanos poblanos del norte de nuestro estado sobre todo del nor poniente desde chignahuapan hasta hasta venustiano carranza pues muchos jóvenes la verdad van a estudiar a Tulancingo y a veces se hacía más fácil y más rápido ir a la ciudad de méxico por Tulancingo que venir por Puebla capital así es que bueno también en el plano religioso por ejemplo la diócesis de Tulancingo es parte fundamental de la formación católica de esa región de nuestro estado de la parte norte porque ahí están en esa zona desde luego el obispo de Tulancingo pues es quien gobierna las parroquias de prácticamente 30 municipios de Puebla en la zona nor oriente nor poniente porque en la zona nor oriente cuya cabecera por antonomasia este Teciutlán entonces ahí es la diócesis de Papantla la diócesis de Papantla que solo es el nombre porque el obispo radica en Teciutlán realmente radica en Teciutlán es decir en Teciutlán del Carmen y Mejía el nombre completo en la virgen del Carmen la patrona de Teciutlán la catedral de Teciutlán que está consagrada a ella a la virgen del Monte Carmelo y desde ahí el obispo por cierto ahora nuevo nuevo obispo un personajazo de la iglesia católica el obispo Wom ¿verdad? Patricio se me fue ahorita su nombre bueno pues es quien gobierna desde ahí la diócesis es importante también de de en la parte oriente de Puebla de esa de esa zona desde Veracruz y bueno ya sabemos que son 217 municipios los que gobierna los que forman Puebla fíjese este dato tan interesante el más extenso es Chiautla el más extenso es Chiautla Chiautla de Tapia y el menos extenso es Rafael Lara Grajales aquí en nuestra zona de influencia Rafael Lara Grajales San Marcos la ex estación ferroviaria eso sí importantísima de San Marcos San Marcos Lara Grajales es el municipio menos extenso y el más extenso es Chiautla de Tapia bueno pues el 26.6% de la población fíjese qué interesante dato también con eso nos vamos a a despedir el 26.6% de la población vive en el municipio de Puebla mientras que en la Magdalena Claclauquitepec solo vive el 1% el 26.6% de la población vive en el municipio de Puebla de Puebla capital mientras que en la Magdalena Claclauquitepec solo vive el 0.1% el 0.1% así es que en esos datos también le quiero comentar que cuando le quiero comentar que cuando nosotros hacemos estadística por ejemplo de los pueblos con lengua náhuatl pues Coetzalán es el número 1 Coetzalán del progreso pero resulta que el 2% es Puebla capital Puebla capital y uno dice pero como los hablantes de náhuatl pues si sabemos que están en Coetzalán pero este y por qué aparece Puebla capital debe haber un error no, no hay ningún error no hay ningún error en Puebla capital en la zona de espejo de resurrección de canoa se habla lengua náhuatl y son muchos muchos entonces por eso las estadísticas la numeralia del estado es bien importante entonces queda claro como manera de colofón para despedirnos que el municipio más extenso de Puebla lo es Chautla Chautla de Tapia en el sur de nuestro estado de ese ese municipio colindante con Morelos y con Guerrero fíjese y casi le toca a Oaxaca casi le toca a Oaxaca y el menos extenso Rafael Lara Rafael Lara Grajales aquí muy cerca de Tepeaca mientras que el 26.6% vive en Puebla capital apenas apenas el 0.01% eso es muy importante en los decimales en estadística es muy importante el 0.01% de los poblanos vive en la Magdalena Claclauquitepec que es un municipio pues también cercano a Tepeaca la verdad está cercano a Tepeaca incluso es zona de influencia Tepeaca porque la Magdalena Claclauquitepec en para para salir de la Magdalena Claclauquitepec hay que venir hasta Tepe Nene en San Juan Zicatlacoya y de ahí ya tomar ¿verdad? hacia San Francisco Totimihuacan o Totimihuacan si usted prefiere pero la gran mayoría viene a comerciar los viernes vía Lagunillas vía la Trinidad de Anguismo Analco para llegar a Tecali de Herrera y de ahí desplazarse a Tepeaca así es que ¿cómo vamos aprendiendo y sabiendo si no es que caminamos Puebla? hay que caminar los municipios de Puebla y hay que estar cerca de nuestra gente y de su cultura para poder sentirnos orgullosos también como ellos pues soy Francisco Jiménez Villa le agradezco mucho el favor de su atención y desde luego le invito para que siga con nosotros en el taller del alfarero que es el siguiente programa y mañana en punto de las nueve nos volvemos a ver aquí en reflexiones desde Tepeaca la voz de la región les recuerdo como todos los días y especialmente en este tan comercial día pues cree en lo que haces haz aquello en lo que crees que es Puebla que linda que linda que es por hoy las cúpulas se mecen en la hamaca del viento las torres majestuosas se mecen al igual y el silencio se rompe cuando las campanitas campanitas poblanas empiezan a cantar también canta una campana y le canta al nuevo día esa es doña María la campana sin igual es mi puebla es mi puebla es mi puebla colonia que estaba muy dormidita y acaba de de